Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón. Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto y al grito que te imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. De noche cuando pongo mis cienes en la almohada y hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. Camino mucho, mucho y al fin de la jornada las formas de mi madre se pierden en la nada. ¿Y tú de nuevo vuelves en mi alma al parecer? Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que tus ojos no me deben jamás. Y te amo y en mis locos ardientes desvaríos bendigo tus desdenes, adoro tus desdivos. Y en vez de amarte menos te quiero mucho más. A veces pienso darte mi eterna despedida, borrarte mis recuerdos y huir de esta pasión. Más si es en vano todo y mi alma no te olvida. ¿Qué quieres que yo haga pedazos de mi vida? Gobierno de México